Música Hola que tal amigos, bienvenidos a su programa de cocina saludable Soy Olga Villarreal de La Lunada, somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana Hoy los invito a que preparemos una deliciosa receta Tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla Hoy en cocina saludable prepararemos salchichas arropadas Los ingredientes que necesitamos son los siguientes Una taza de harina de avena Media taza de harina de trigo integral Una cucharadita de panela molida Una pizca de polvo de hornear Salchichas vegetarianas Dos cucharadas de mostaza Una cucharada de miel Sal y pimienta al gusto Una cucharada de aceite Y agua en cantidad necesaria Bueno vamos a preparar estas deliciosas salchichas arropadas Porque le vamos a hacer una masa con harina de avena y harina de trigo integral Como vieron en los ingredientes Y vamos a llevarlas al horno Es una forma diferente de presentar la proteína Hoy vamos a utilizar salchichas vegetarianas Estas están preparadas con cereales A veces traen soya y otras que traen leguminosas Como la lenteja, los garbanzos Traen también vegetales Son deliciosas Si no las han probado los invito a que las prueben Vamos a hacerle entonces la masita ¿Qué necesitamos? Necesitamos la harina de avena Vamos a mezclar primero todos los ingredientes secos La harina de trigo integral Recuerden que siempre que hacemos una receta De panadería o de pastelería Vamos a utilizar las tacitas medidoras Y también las cucharitas medidoras Hay muchas clases de muchos materiales también Estas son de plástico De un plástico que no suelta el químico Ningún químico Los colores son vegetales Entonces traten de conseguir también implementos Que sean amigables con el medio ambiente Entonces aquí tenemos la tacita De la harina de avena Aquí estas tacitas vienen marcadas Para que sea muy fácil Son medidas universales Entonces no vamos a tener ningún inconveniente En el momento de hacer nuestras recetas Vamos a medir acá una cucharada de panela Siempre que estamos haciendo la medición En estas tacitas o en las cucharitas Tiene que ser a ras O sea bien bien hasta arriba Sin dejarle de pronto así Subido no así Ahí ya nos cambiaría la receta Entonces lo dejamos a ras Y ya seguimos con nuestra preparación Le vamos a poner una pizquita de polvo de hornear Necesitamos que nos Que nos crezca un poquito la masa Pero no mucho Entonces Es apenas una pizquita Vamos a ponerle también pimienta y sal Al gusto Porque es una masita de sal Para arropar nuestras salchichas Entonces le ponemos un poquito Voy a ir retirando esto Para que vean como vamos a amasar Teniendo ya todos los ingredientes secos Los vamos a mezclar Le vamos a agregar Entonces El aceite que es una cucharada Entonces podemos tener Estas mismas Por ejemplo esta cuchara que yo tengo acá Hace la misma cantidad de la cuchara medidora Yo ya sé esto Entonces Puedo medir con esta el aceite Para no untar esta Pero si ustedes no saben Siempre hagan la prueba con sus cucharas A ver si dan la misma medida Voy a agregarle entonces el aceite Es una cucharada Pueden usar cualquier aceite vegetal El de girasol es muy bueno El de ajojolí también Listo Esto es muy fácil porque los puede uno apilar así Entonces no hace pues uno tanto Tanto reguero Ya tenemos esto Vamos a ir agregando agua En cantidad necesaria Para ir amasando Integramos primero todos los ingredientes Y luego ya sacamos a la mesa Para amasar un poquito Aquí en todo caso Tenemos harina de trigo Y avena que tienen gluten Entonces se nos va a unir más fácil Esta masita La cantidad de agua La cantidad de agua que vamos poniendo Tiene que ser La vamos poniendo de a poquito Porque no sabemos En que Tenemos que mirar Es el clima que está haciendo Si está haciendo calor Si está haciendo frío Si está lloviendo Entonces todo eso Entonces todo eso influye En la cantidad de agua Por eso decimos que agua En cantidad necesaria Bueno ya la voy a sacar a la mesa Y voy a amasar Voy a ponerle Un poquito de aceite Aquí a la mesa Para que no se me pegue Y mientras tanto Les voy contando Nuestras redes sociales Nos encuentran en Facebook Estamos como La Lunada Tienda Vegetariana También nos encuentran En Instagram Como La Lunada Cocina Saludable Y en nuestra página www.lalunada.com Allí van a encontrar Información De todos los cursos Virtuales y presenciales Que tenemos En la Lunada Y ahí pueden obtener También la programación De los cursos presenciales Y si están en Bogotá O de pronto van a venir Pues acá los esperamos O si no En los cursos virtuales Bueno aquí la verdad Que el amasado Es muy poquito Es más para integrar Aquí Los ingredientes Entonces Mientras no nos vamos Reposa un poquito La masita Vamos a hacer acá Una mezcla De De la mostaza Con la miel Me limpio un poquito Las manos de la masita Y cogemos acá Listo Entonces Mezclamos acá Miel con mostaza Una cucharada De miel Si de pronto Son veganos Y no utilizan La miel Entonces Podrían ponerle Melado de panela Recuerdan que Lo hemos usado En otras ocasiones O si no Un poquito de panela Panela Y aquí está la mostaza Aquí estamos haciendo Una miel mostaza Que es una salsita Deliciosa Para acompañar Nuestras salchichas Y para acompañar Todas las proteínas Queda muy rica Entonces son dos cucharadas De miel mostaza Por una de Perdón Dos cucharadas de mostaza Por una de miel Para que nos dé La miel mostaza Listo Utilicen una mostaza Que sea natural Esta se consigue Sin sodio Sin gluten Sin azúcar Muy natural Listo Entonces ya la tenemos acá Vamos a dejarla acá Y vamos a estirar Entonces un poquito Más de aceite En la mesa Recuerden siempre Tener pues una buena Manipulación De los alimentos Lavarse las manos Antes de comenzar Y sobre todo aquí Que vamos a Manipular el alimento La mesa igual Debe estar desinfectada Con vinagre Para que puedan Puedan manipular Y estirar Con toda tranquilidad La masita Bueno Vamos a hacer Un rectángulo De aquí Nos va a salir Más masa Para más Salchichitas Hoy vamos a hacer Cinco Pues acá Por el tiempo Pero ustedes Pueden hacer Muchas más Si necesitan más Traten de no Dejarla tan gruesa Entonces vamos A estirar Así Vamos a tener El raspe Y con el raspe Vamos a cortar Para darle La forma Listo Entonces acá Tenemos el raspe Voy a cortar Aquí que me quede Parejito Esta masita La podemos usar Después Y aquí vamos A tomarles La medida Para que nos queden Como las punticas Nomás Por fuera De la salchicha Entonces no es Muy ancho Entonces vean Que aquí nos salen Nos sale más Para muchas Más salchichitas Listo Las salchichas Traen un papelito Se lo vamos a quitar Para arroparlas Ya con la masa Pero antes De la masa De arropar Las salchichas Vamos a pasarle Con la brochita Le vamos a pasar Unas Un poquito De la salsa De miel mostaza Entonces el sabor Que le da Esto es delicioso Así Estas brochitas También es importante Que las tengan Uno va comprando Sus utensilios Poco a poco Y ya va teniendo La cocina completa Es muy Muy rico Tener pues Todo lo que uno Quiere En la cocina Entonces Miren lo que vamos a hacer La vamos a poner acá La vamos a enrollar Y acá vamos a cortar Miren como va quedando Así Entonces vamos a hacer La otra La vamos a enrollar Cortamos Y así con todas Bueno Quiero agradecerle A las personas Que han venido A la lunada A saludarnos A conocernos A contarnos Que están practicando Las recetas Gracias a las personas Que nos han escrito Ha sido bien bonito Conocerlos Y pues Compartir con ustedes La alegría De consumir Alimentos saludables Voy a tirar aquí Un poquito De esta masa Y también Y también Los invito Que nos visiten En nuestro canal De youtube Nos pueden encontrar Como Hogar TV Channel Ahí van a encontrar Esta El video Del día de hoy Además de Todos los que hemos Grabado Si quieren De pronto Repetir alguna receta Eso me han preguntado Varias veces Los envío Al canal Y allá Encuentran todo Ya quedan Tranquilos Y felices Porque pueden hacer Las preparaciones Que de pronto Se perdieron A veces De los ingredientes Bueno Voy a estirarle Aquí a esta Un poquito Para completarle Acá Y nos pueden Ver también En www.latiendanaturista.com Ahí también Pueden entrar Y encontrar Información De los cursos De la lunada Bueno Después de esto Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Engrasar la lata Y la vamos a llevar Al horno A 180 grados Más o menos Por unos 15 minutos Es para que Se cocine Nuestra masita Entonces Yo la voy a poner Aquí en la lata Y las llevo Al horno Y ahora les muestro Cómo Nos van a quedar Entonces la lata Cómo la engrasamos Un poquito de aceite Y lo vamos a esparcir Así con la Con la brochita Ahí nos queda listo Ponemos las salchichas Dejemos siempre En la parte Donde unimos Aquí Esta parte La dejamos Hacia abajo En la lata Para que no Se nos vaya a ver Esa unión Listo Entonces Las voy a llevar Al horno Y ahora Ya les muestro Cómo quedan Nuestras salchichas Arropadas Bueno aquí Ya tenemos Nuestras salchichas Arropadas Ya se horneó La masita Entonces Las podemos presentar De esta forma O también Podemos tener Unos palitos De pincho Esto es opcional Y ponerlas Pinchar La salchichita Acá Y las vamos A servir así Mira que bonitas Se ven Entonces si quieren Les vamos a poner A todas Déjenlas enfriar Un poquito Para que puedan Meterle el pinchito Acá Y las vamos A servir Acompañadas De Una Salsita De la salsita Miel mostaza De pronto Hay alguien Que quiera Ponerle un poquito Más Lejemos esta Sin palito Para que la vean Así Vamos a Bañarlas Con un poquito De la miel Y ya Cada uno Mirará Si le quiere Poner un poquito Más O no Entonces Miren que ricas Se ven Son súper Provocativas A los niños Les va a encantar Es una forma Diferente De consumir Las salchichas Pues bueno Amigos Me encantó Estar con ustedes El día de hoy Espero que nos Nos vuelvan a visitar En nuestra página www.lalunada.com O nos encuentran En Youtube Nos buscan como Hogar TV Channel Espero que me acompañen En una próxima oportunidad Un abrazo para todos Muchas bendiciones Que estén bien Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!